El cantante Enrique Guzmán afirmó que no cederá el uso de su imagen para la serie biográfica que se realizará sobre Silvia Pinal, la ex esposa y madre de dos de sus hijos. Dijeron que la iban a hacer con otra gente y ni modo que le cambien el nombre a Guzmán. Me daría mucho gusto que no tomaran parte de mi nombre, ni de mi apellido, ni mis hijos, ni nada, dijo el cantante. Por su parte, Silvia Pinal no ha conversado con él para hablar sobre eso, pero sí lo ha hecho Carla Estrada, productora de la serie. Habló con mi mujer, conmigo no, y yo les mandé a mi abogado. Si pido dinero porque mi nombre, mi apellido y mi carrera están claramente registrados, dijo. Tampoco le agradaría que le ofrecieran hacer una historia sobre su vida. Supongo que lo que viví con Silvia ya está muy publicado. Dicen que la escritora es una argentina y creo que la señora no está muy enterada. Por otro lado, luego de que en 2016 el cantante se sometiera a una colonoscopía y luego padecer problemas cardíacos, afirma que se encuentra bien de salud, aunque siempre está en revisión. Ya me puse en peso, ya quepo en los trajes. No cambié hábitos, estoy muy acostumbrado a vivir y vivir es muy importante para mí, dijo durante su paso por la alfombra roja debido al estreno de Bull Bull, el show. Gracias. 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 Gracias.